Torrencial lluvia que llegó acompañada de fuertes vientos y la caída de granizo. Este fenómeno climático no se veía desde hace años. Varios techos de calamina salieron expulsados debido al fuerte ventarrón. Algunos árboles, incluso postes de alumbrado público y cercos también se vieron afectados. Lo que llamó la atención de los pobladores fue la caída de estas pequeñas bolitas de hielo. De acuerdo al último reporte de Defensa Civil, no hubo víctimas que lamentar, pero sí cuantiosos daños materiales.